¡Nakamasuelis! ¡Juernes de One Piece! ¡Uuuuh! ¿Cómo estáis mis queridísimos Nakamas? Los Nakamas más guapos de toda la comunidad de One Piece reunidos aquí donde el Tito Quinto. Ya sé lo que es un juernes, ¿vale Nakamas? Es que jueves de One Piece queda muy feo. Juernes a partir de ahora. Que sepáis que cada vez que suba yo a Twitter Nakamas, ¿qué día es hoy? Quiero vuestra respuesta, juernes de One Piece. Pues eso, para los que estéis un poco desubicaos creo que ya todo el mundo se habrá enterado me imagino, porque he spameado por todos los lados. La situación de filtración de capítulos ha llegado hasta un punto en el que es ya insostenible e imposible aguantarse hasta el viernes leyendo el capítulo porque es inevitable comerte algún spoiler porque los capítulos ya no es que salgan el jueves es que los capítulos están saliendo los miércoles de madrugada, a la noche. Entonces es una situación que es imposible, o sea que salga el miércoles y querer leerlo el viernes. Entonces, he decidido que sea el jueves pero un poco tarde a las 8 podría ser el jueves a las 5 pero bueno ya que es jueves pues vamos a tirarlo hacia las últimas horas del día pues un poquito para que la gente para que los Nakamas podamos estar la máxima cantidad posible de Nakamas juntos. ¡Ojo! Claro, este es un dibujo bueno, este es un coloreado obviamente pero el dibujo es oficial de... de Ichiro Oda que vistió a Yamato como si fuera una Oiran y la verdad que... ¡Oigan! Ah, mira, tenemos el clásico mapa este de posición de... para ubicarnos un poquito de donde está cada uno pero bueno creo que más o menos lo tenemos interiorizado, ¿no? ¿Por qué no te diste cuenta antes? Se llama el capítulo que hoy nos trae Goda-san ¿Por qué no te diste cuenta antes? Esto huele a que... a que nos vamos a enterar de quién es el traidor, ¿no? En plan de cómo no te pudiste dar cuenta de que esta persona era el traidor y parece un poco como pregunta autopregunta al propio Vegapunk, ¿no? En plan que él mismo Estela Vegapunk se está preguntando en plan ¿Cómo no te has dado cuenta, tío? Pensándolo bien nuestro mayor obstáculo es Vegapunk ¡Ojo! Hay alianza momentánea pensando en Vegapunk A ver, es que lo peor es que sí o sea es como que estáis todos los segundones dándoos de hostias entre vosotros cuando al que tenéis que superar es al Dr. Vegapunk ¡Poca broma! Acabo de caer Esto ya no es flashback como era hasta la anterior Esto es actualidad Cuidado yo creo que vamos a volver a ver a esta gente Escuchen con atención Es necesario que nos larguemos de esta isla ¿Qué haremos en Tomaru-san? Vale, con todos los robotitos estos Me recuerda un poco a Tresrosa eso, ¿eh? Al parecer ha ocurrido algo en esta isla ¿Por qué hay pacifistas por todos los lados? Vale, están todos un poco un poco rayados, ¿no? Hace mucho tiempo existió un lugar llamado O'Hara Ojo, nos va a contar cositas, ¿eh? O'Hara nos cuente cosas interesantes Pero un día fue borrado completamente del mapa Eso sucedió porque desafiaron al gobierno mundial Que es precisamente lo que están haciendo ahora nuestros queridos nuestros queridos Nakamasuelis Ojo, que guay Tocando un poco de flashback Hay recordatorio del incidente de O'Hara En la isla de O'Hara Esto es muy Black Clover En la isla de O'Hara donde poseían la biblioteca más grande del mundo eruditos del lugar junto a sus alumnos decidieron descifrar los poneglyph algo prohibido por el gobierno mundial Todos ellos murieron al verse envueltos en un ataque de la marina Quedando solo una sobreviviente La niña Nico Robin Bueno, eso creo que ahora mismo tenemos cierta discrepancia ¿No? Tenemos aquí a nuestro querido Jaguar D. Saul Un D, por cierto Que no es que solamente esté vivo Jaguar D. Saul sino que es un D más Ahora están tras el viejo Punk El hombre más inteligente del mundo Lo cual significa que han estudiado las posibles repercusiones que habría y decidieron que es el momento de eliminarlo Por lo que un incidente peor al que les he contado está por ocurrir aquí Uff Retumbar Ojo que Uy que vienen los titanes Date prisa Mugiwara ¿Qué estará pasando allá arriba? Pues aquí arriba la verdad que están pasando cositas interesantes Me interesa Me mola mucho Me hypea mucho Eso de que Sentomaru y creo que no solo Sentomaru Creo que en algún momento anteriormente también se ha dicho No recuerdo quién pero creo que también lo han dicho Que lo que va a pasar aquí es peor que Ohara Y eso me mola mucho porque lo de Ohara es una historia sin precedentes Espero que no sea mucho clickbait de Oda Pero en principio se viene Edificio A ¿Vale? El del medio Cuarto piso Sala de control ¿Qué rayos son estos tipos? Mira Luz en Yardfort Kong Organ Shigan Oren Me encanta que colaboren tío O sea Estas cosas que se han hecho en muchos mangas y muchos animes en plan que el malo de repente pues es como que sigue siendo malo pero se alía al bueno ¿No? En plan yo que sé Goku y Freezer tío En el torneo de poder pues lo mismo Kaku aquí metiendo un cortecito topepino ¡Ojo! Está cortando como peleaba como peleaba contra Zoro ¿No? Si no recuerdo mal en el Nies Lobby Ran Kaku Ran Patada de tormenta Disturbio Hitorio Yai Dime que vas a hacer un Sissi Sonson Creo que Hitorio Yai creo que es suele ser el inicio del Sissi Sonson ¿Cómo vas? Sissi Sonson Sissi 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 El mejor ataque de Zoro El mejor ataque de Zoro Lo ha cortado Sí, 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 sí Sissi Sonson Sí, 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 sí Sonson Uf El mejor ataque de Zoro Indiscutible Es que el mejor ataque de Zoro Hitorio Yai Sissi Sonson Se la pela Se la pelan No tienen dolor No, pero fuera coñas Que no estamos hablando de ninguna tontería O sea, que estamos hablando de un pavo en cuarta marcha que se ha bajado al Kaido Rob Luchi pues que no se bajaría al Kaido pero tampoco es ninguna tontería Un ataque conjunto Vale Y este me parece una locura Aquí, bueno, pues la verdad que se la pela un poco el ataque de Kaku pero el puto Zoro, tío que se marca un Sissi Sonson Es que encima con las dos katanas ahí Uy, uy, uy María Que han cortado al niño con la canción del león Esto se recupera muy rápido ¿Qué son ustedes? Pregunta Luffy-san Estos tipos se recuperan muy rápido Se levantan una y otra vez ¿Quién se creen que son? ¿Kaido? Oye, pues esto es gracioso en realidad, eh O sea, es como un toque de humor bastante guay porque el propio Luffy admite que estaba desesperado por Kaido porque cada puño que le metía se levantaba el pobre hombre O sea Ahora que lo pienso se ven como ese tal King con quien combatía en Wano Es que Zoro es ver a una persona negra y se da cuenta, tío Kaido tenía en su banda un Lunarian ¡Ojo! Esto es interesante, eh Ni idea de su nombre o a qué tribu pertenecía Ya veo Ese hombre que dices Probablemente se trate de Albert ¡Es verdad! ¡Hostia! ¿Vosotros os acordabais de que se llamaba Albert? Porque yo no es que ni me acordaba El sujeto de pruebas que escapó junto a Kaido en Punhazar Los serafín han sido dotados de su sangre Lunarian ¿En serio? ¡Oh! Esto es interesante Es que me encanta Mira, Luchi en medio entre Zoro y Luffy Tan tranquilo Me encanta, tío Qué situación más guapa En ese caso pongan mucha atención a la flama que llevan en su espalda Nuestros ataques solo funcionarán cuando esa flama se apague Pero mientras ellos la tengan encendida son prácticamente invencibles Disculpen por hacernos gastar energía en vano Debí haberlo notado antes Tranquilo Ahora al menos sabemos cómo pelear contra ellos Qué raro Zoro pidiendo disculpas a gente como Rob Luchi, ¿no? Esta situación es un poco una simulación todavía Debí notar No sé qué está pasando pero es que está caro ya Debí notar antes que las características especiales de King Valencia eran su cabello blanco piel oscura alas negras esa flama en la espalda o sea 40.000 detalles ¿Sabes? Que no es que sea rubio y ya o sea peli blanco y ya está No, es que es que es un canteo que es un puto Lunarian ¿Sabes? 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 Haberlo notado antes Es que es muy Zoro es verdad ¿A dónde vas Casco? Y esto también me parece increíble o sea que Luffy llame a Shaka Casco Creo que sé dónde puede estar Estela ¿Eh? Dejen de estorbarnos Vale, Zoro está ya un poco cansándose Aquí no se le ve el fuego ¿Eh? Aquí no parece que tenga fuego Métale un Hittorius y Shonson Yo creo que no nos van a resolver aquí quién es el traidor ¿Eh? El título lo de creo que me tenía que haber dado cuenta antes o cómo no te diste cuenta antes yo creo que va a ser el final del capítulo del texto No tenemos tiempo para perder contigo Pues a ver cómo te lo bajas Edificio A ¿Vale? El del medio tercer piso Ojo El serafín de Jinbe ¿Vale? Adelante Y esta perspectiva que yo sé que de entre estos casi 800 nakamas que estamos en directo yo sé que por lo menos 100 os vais a hacer en algún momento si es que no os habéis hecho ya una payaringa con esto, ¿eh, cochinos? Que son cuatro líneas de tinta, ¿eh, cabrones? Tened cuidado, ¿eh? Adelante Zeus Te elijo a ti No veas a ese tipo como un niño Has lastimado a mis nakamas ¿Esto quién lo dice? Ah, vale, es Brook Hostia, es Brook Bueno, Brook a medias Es Nuke Porque está ahí partido por la mitad Dejaste al pobre Edison al borde de la muerte Eres una máquina de matar Y Brook estará feliz de la vida con esta perspectiva O sea, estará feliz perdido No eres lindo aunque seas niño Estoy en plan mirando ahí en plan de ¡Ah, no me voy a pegar! Tienes razón Nami Tú solo cierra los ojos y deja que yo me haga cargo de él Ojo Zeus, ¿eh? Nota que tiene ese toquecito big mom, ¿eh? Se va a poner tocho aquí Vale, le pega un petardo pero no... Supongo que no funcionará como no ha funcionado con los otros Al ser eléctrico Funcionado el ataque El pobre Zeus ahí flipándolo Va a cobrar Nami, ¿eh? A Ubade ¿Qué es Ubade? Según el artículo 1 de la constitución de Sanjilandia Si asustas a Nami-san tendrás pena de muerte Y el artículo 9 ¿Qué es esto? Y el artículo 9 dice que si le haces gritar el castigo será... Vale, es Sanji La Ubade este es Sanji Y el artículo número 9 dice que si le haces gritar el castigo será... ¡Uh! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Y raro Es muy raro Fíjate, ¿eh? ¡Qué velocidad del puto Sanji, tío! ¿Sabéis que Oda en algún SBS contará todos los artículos de esta constitución, ¿no? Oda en algún SBS en el SBS 108 algún japonés con sus preguntas raras le dirá ¿Nos podrías comentar todos los artículos de la constitución de Sanjilandia? Y habrá alguien que se lo comente Y nosotros lo sabremos Sanji-kun ¿Estás herida, Nami-san? Déjame cuidarte, por favor Es que en realidad es un trozo de pan un amor quinto a la ceja Sí, ¿qué pasa con la ceja? Se volvieron a... Ah, sí, se han invertido las cejas Hostia, ¿es verdad? Uy, es verdad, es verdad Se han invertido las cejas ¡Qué raro! Igual cuando ataca es pa' un lado y luego... Sí, 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 es cierto, cierto Qué curioso Sanji-kun Esta sería Nami-san Déjame cuidarte, por favor Creía haberte dicho antes maldito mocoso que no me importaba si eras un niño o el mismo Jinbe Uff Qué épico, ¿no? Si te portabas mal acabaría contigo sin dudarlo Seré juez jurado y verdugo Chibi-jinbe Vale, y vamos al edificio C ¿Cómo te has atrevido a convertir a Jorgen en piedra? Ah La... La S... La S-Snake Oda, ¿qué te pasa con las perspectivas culonas? No te hagas sentadillas, eh Bubble Gun Entiendo que la idea es meterla dentro de la burbuja parece ¡Wow! No le hizo nada ¿Eh? Uy Se ha caído ¿Se ha desactivado? O sea, igual con el simple contacto ya funciona Pues chino que no miréis el culo a... a Lilith Ay, pobrecita ¿Qué le pasa a mi niña? Y esta carita de desolación Te han dejado sola Yo te adopto mi niña Esta burbuja está hecha con la misma energía del mar Ah, mi niño Es el riesgo que corren por llevar la Green Blood en sus venas Esta burbuja los puede debilitar Oye, pues qué puntazo, ¿no? Lilith ¡Wow! Eso sí impresionante Lilith Jeje ¿Quién se está riendo? Ah, vale ¡Hostia! Qué grande La Lilith Jeje Qué puta grande Es nuestra oportunidad debemos inmovilizarla Uy, ha cobrado Ha cobrado Ni se te ocurra tocarme con tus sucias manos imbécil Tiene la actitud de Boahanko ¿Qué? El efecto ha pasado muy rápido No, eso sucedió porque solo la rozamos Ay, qué mono mi niña Mira nada Qué cuqui Se ha enfadado Es como que es muy Boahanko ¿Qué? Frankie Cuidado, ¿eh? No creo que le haga una mierda O sea, quiere decir Tiene pinta de que de este combate no va a salir ningún serafín derrotado Yo lo siento por ser fanboy Pero si un Luffy en Yardford y un Rob Luchi no se han bajado al Kuma y un Zoro usando un Shishi Sonson con un Kaku Rankyaku su puta madre en bolas no se han bajado al otro a mi Hulk Yo lo siento pero dudo que estos se vayan a bajar a sus serafines ¿Qué te parece esto maldita mocosa? Me encanta el puta Es que ¿Os dais cuenta de que es todo gente dándose de hostias con una niña y no pueden con la niña? Es que en realidad es la hostia Bien hecho Frankie te dije que la burbuja iba a funcionar date por vencida pequeña Me duele mucho Ay que pobre Franko mi niña mi niña pobrecita Oda está aquí queriendo apelar al sentimiento nos va a volver a todos de piedra y dice Frankie igual lo siento claro es que normal o sea eso sí cuidado con que no se vuelva piedra Frankie de hecho hostia si mira justo que hija de puta ni que mona ni que pollas que cabrona maldición me estoy convirtiendo en piedra oye pues esto es un marrón ya convirtió a Frankie en piedra podría morir bubble gun me encanta la solución de Lilith para todas las situaciones pon una bubble gun en tu vida pon una pistola de burbujas en tu vida y con eso y a chuparla todos de piedra a ver me imagino que también otra opción es que Vegapunk si al final sale bien de esta tendrá alguna cura alguna mierda rara para quitar a la gente de ser piedra uff estoy viendo estoy viendo de rojo lo de la izquierda y no quiero verlo pero es inevitable sótano antiguo laboratorio de las Akuma no Mi onda el sótano esto es nuevo el sótano eh quien está ahí eres quien nos metió aquí sácanos por favor no puede ser mira sácanos traidor veis son los agentes del CP0 que vinieron hace tiempo porque están aquí ayúdanos por favor no quiero morir aquí no miréis no miréis a la izquierda no miréis a la izquierda bajo ningún concepto Estela así que estabas aquí no mires a la izquierda quien diablos te hizo esto me alegra que estés bien hoy Saka quien ha venido contigo eh una pistola se lo uff se lo bajan se lo bajan no vamos a verlo no vamos a ver quien es joder eso hijo puto dime ya respuestas Saka ya le han disparado que realmente está pasando splash se queda queda lleno casi casi a ver no me gusta que los capítulos se acaben así esto acorta la vida Dios se está alargando demasiado el misterio me está poniendo nervioso tío necesito ya que en el siguiente capítulo se resuelva porque si no hasta va a ser aburrido y todo tío si te fijas el disparo viene desde arriba si no eso eso parece Spandam estaría interesante porque Spandam creo que lo vimos en 3 rosa como CP0 Spandam es una opción interesante eh llamémoslo infiltrado mejor porque sea traidor o no sea un traidor es un infiltrado la puta pistolita tío está el cabrón está aquí marcándose un puto detective Conan os suena que haya alguien desaparecido en One Piece que no sepamos nada de él no me digáis Jaguar de Saul ¿por qué mucho tiempo? porque es la persona que lleva escondiendo durante meses a todos los miembros del Cyper Pool alguno igual del bajo mundo que estuvo en en la en la fiesta del té de Big Mom Dufel Dufel Nakamas este tío estuvo financiando Mads le explotó el tamatevaco en la cara sí, cierto pero eso no quiere decir que esté muerto también estaba Stussy embargo antes de que pudiera abrir el cofre Stussy le disparó su cuerpo inconsciente apoyó el cofre haciendo caer en la base del juego es que no dicen que esté muerto pues fijaos Nakamas yo rollo a lo loco esta va a ser mi apuesta mi apuesta va a ser Dufel porque sí que mi apuesta quiere registrada aquí en este lugar ¿vale? es Dufel mi apuesta es Dufel tenéis que darme algo Nakamas si gano esta apuesta porque es la cosa más loca y porro que he dicho en mi vida para los que la estéis viendo en Youtube hoy mismo tendréis la review a las 9 de la noche posiblemente ¿vale? lo he dicho muchísimas gracias Nakamasuelis por haber estado aquí en esta reacción un capítulo un capítulo bastante eso curioso diría que es un capítulo de transición que hace un pelín más grande la bola de nieve ¿no? tanto por el misterio como por la situación de problemática de que los muigwaras están lo tienen bastante jodido actualmente contra los serafines hay algunos de piedra otros que no son capaces de derrotarlos en fin que se viene bastante cañera la situación y bueno espero que más pronto que tarde Oda nos resuelva todas las dudas porque la verdad que va siendo hora todavía no es tarde pero creo que debería de pronto ya resolverlo porque si no creo para mi gusto que va a ser alargar demasiado la situación un besazo enorme y nos vemos pronto con muchísimo más contenido guapísimos y guapísimas chao chao juernes de one piece